Hola, hoy veremos un precioso reloj analógico para nuestro escritorio, gratis, no consume apenas recursos, personalizable en tamaño, textura y posición, bajos al grano con lo que vamos, el enlace a esta página estará en la descripción del video, le damos a descargar, escogemos la versión portable de 64 bits, ya tenemos el archivos, descomprimimos, ya saben, botón derecho y extraer, doble clic izquierdo y lo vemos ya, lo podemos mover, cambiar de tamaño, de textura, que hay bastantes diferentes, aquí lo ponemos más transparente, podemos hacer que se muestre siempre encima de cualquier programa, siempre visible quiero decir, ahora bien si solo lo quieres en el escritorio, también tienes la opción, elige forced en el caso en que se te esconda el reloj al iniciar algún programa, si no quieres el segundero, desmarca la casilla, si quieres que no lo puedas mover por accidente marca la casilla fijar en esta posición, el reloj se puede desactivar marcando disable, tienes un botón para centrar en la pantalla y una casilla para que se inicie solo al encender el ordenador, que te pareció, yo creo que está bastante bien, apóyeme con un me gusta por favor, muchas gracias.